qué onda bros antes de ver el contest contra el y les cuento que ayer por primera vez utilizaron el nuevo sistema de salto en las scrims este nuevo sistema se filtró desde hace unos meses y planean usarlo en los torneos competitivos la dinámica fue la siguiente los 20 equipos entraron a un sorteo aleatorio para ver quién escogía primero el spot para caer en un torneo oficial el turno para escoger será por su desempeño dependiendo como estén en la tabla después a la hora del salto en lugar de una nave haciendo el recorrido por el mapa 20 naves pequeñas aparecen en cada spot al final la mayoría de los jugadores odiaron este nuevo sistema pues tal y espero que no con ese cagadero de los pibes pues es que es un unos sistemas para para agarrar pues pibes antes de que inicie la partida ahora o sea está bien raro pero y funciona el nuevo modo que va que va a estar en en el competitivo bueno aquí vamos chav, primer juego de la pista en el sistema de salto en el PYs, bro, you're not too high up. You can't really make changes or adjustments mid-air. You're just literally stuck in this PY. So we'll see what happens. Random characters, please. This is going to be crazy. That's next, that's next. I got to pee so bad. You are the green, the green, I guess. Why was that so loud? Jesus Christ, my... I'm fucking spawning in, bro. I'm scared. Hold up. So landing lightning rod, this is what it looks like. Yes, top, top, Elrod, all that shit. The fucking cannons. So I had 20 minutes to check. Yeah, I... So you can't really fly too far, bro. I need to break up. I need to break up anymore. Get up. Damn, bro. Wow. Woo! Yeah. Baby, let's go. I love it. I love it. Hey, let me go. I love it. I love it. I love it. Because the next one I'm going to be a tardar. I love it. How do you see? I love it. I love it. Listen, I look forward to the insistence, I love it. I love it. I love it. I love it. It's like this one. I think it's very weird. We can do it. We will have cascade balls at some point. So... I mean... No, I need somebody else. Voy a trabajar conmigo para probar y ver cuáles puedes lanzar en ciertos espacios, y descubriré si podemos lanzar en el principio o algo, pero... Definitivamente no hay un punto. Pero sí, Barro South y Turbo Lando en los coches. Espera. ¿Estamos en el fondo? Sí. Si son elegidos depende de los resultados que tienen los equipos. Ahorita sí fue un drafteo tal cual. Ahorita sí fue un drafteo, pero depende como les vayan saliendo, depende del placement que tengan, van a estar eligiendo sus pivites. ¡Suscríbete! ¡K-12! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy pachando! ¡Estoy pachando! ¡Estoy pachando! ¡Buen trabajo! ¡Lude up! ¡Lude up! ¡Lude up! ¡Lude up! ¡Estoy le están dando dinero! Yo pregunto, yo pregunto ¡Se murió el G! No, está bien, no es malo preguntar ¿Quién les está contestando? ¡Ah! En... ¡Siphon, no! ¡Shh! ¡La tierra plana, güey! ¡No! ¡Ya salió! ¡El G! ¡El G! ¡El G! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿No? ¿Howdy ¡Dra jerk this one! ¡Estoy bueno! ¡Oh, es una linea! Go on the right! Flummer na, ¿or el élo? I think there was one here. If they go there, then we beat them. Hey, where are they? Why? I don't know. Is that there? He got top right. Ok, vamos a ver, iam va a ir Im a cálido Jep Are they euble? They euble? Iam va-gona down low Okay, ok I am going down low I am going down low Ya what? I am going down low Ami, 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 ami I is one, I has one, I is one, I is one I am going high I am going high Watch out, one shot One shot One shot, one shot You can rest, you can rest, easy res, Lu Or no, no That's one take another Two dead, last one He's one, he's one I don't even see him there Se va a la gondola, está ahí. Voy allá también. Voy por ahí, voy por ahí. Probablemente va a tomar el balón. ¡Está tomando el balón, tomando el balón, tomando el balón! ¡Gracias! Ahora vamos al lado y estoy donde nos." Ahora vamos a poner la izquierda, right? Realmente nos lleva yo. Creo que creo que se van a encontrar el lateral aquí mismoा. Voy a comprar el lateral? Vое, cajamos cámara. Vale, iré derecha. En el centro En el centro También pueden tomar el Q Dejau dar el otro lado Quien, fija 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, 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 ven Vete, 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 ven, ven Ven, ven, ven Vete, vete, vete ¿Vean? 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 Voy a kill' Uno, un golpe Qed up Goto Risen Añade tu piso No Nano juega con Sermani y su primo ¿Vean? Sí, güey Chinga tu madre, le están ganando al G ¿Hicieron 3-0? Deja que le digo a Altista que venga a jugar conmigo ¿Quién sabe? Ahora queda tu prime Yo hago la misma cosa Yo estoy en el lado de la derecha Estoy en el lado de la derecha Ok, estoy en el lado de la derecha Yo estoy en el lado de la derecha Good job I goto Grab my gun Do you let me grab it? I need one gun I goto Go on height Go on height Go on height Go on That's her I'm chilling I'm chilling Am under I'm holding door Need a salt right now I don't know I'm not even I'm gonna, I'm gonna jiggle peek W-Where something I'm peeking height I got this No, perdió gano. Le están haciendo pivac ¿Sí? Yo estaba disparando Quita el ciudad de Santirán Dele tos la mierda Del mundo ¿Qué hiciste? O sea, sí, pero perdió por literalmente Dos de daño, güey O sea, ganar así No es ganar, ¿sabes? ¿Y el hecho de que estén contestándonos con Alter? Pues es que sí está buena la Alter Porque, o sea, si los vatos agarran el Kyran O están adentro de la casa Nomás ponen su portalito y los vatos Ni se la esperan, ni si están separados ya mamaran Es divertido ver el contest Divertido, ¿por qué? Porque el güey se la pasó subiendo y bajando No, 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 no ¡Parte! ¡Parte! No, 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 no! ¡Parte! ¡Parte! No, no, no! ¡Punto! ¡Parte! ¡Parte! Gracias.